TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone, Arturo Prat 610, San Vicente, en nuestro horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 14 horas. Un programa virtual que tiene Carabineros de Chile, principalmente para colaborar y, como decía el General, brindar también mayor seguridad a las personas que van a comprar sus regalos para estas fiestas que se vienen a fin de año. Para nosotros es muy importante generar esas condiciones, además generar condiciones también respecto al comercio. Lo decían recién, hace ya un par de semanas hemos estado trabajando junto con Carabineros, junto con el alcalde de Rancagua, en particular Inspección Comunal. El tema del comercio también ambulante, clandestino, más considerando que de repente cuando se empiezan a hacer algunos operativos en Santiago, ese comercio se viene a nuestra ciudad y también trae algunos inconvenientes también como asalto y algunas otras cosas, externalidades que son más bien negativas. No estoy estigmatizando de ninguna manera, pero sí lo hemos visto en la experiencia y creemos que es importante también seguir con ese esfuerzo y además del esfuerzo que se está haciendo ahora por el plan Navidad y, como digo, en estas fiestas para que cada persona lo pueda vivir de la mejor manera. Y también uno sabe que en este año, que ha sido un momento de pandemia, es una fiesta donde se puede unir también la familia y muchas personas a lo mejor están juntando muchos pesitos para poder comprar sus regalos y poder también satisfacer a su familia y ciertamente esas compras tienen que ser con seguridad. Bueno, junto con el señor delegado, hoy día estamos dando inicio a nuestro plan de Navidad Segura que se da en toda la región y en todas las comunas principales de nuestra región, con carabineros que van a estar desplegados a contar de las 8 de la mañana para efectos de estar en el centro y en aquellos lugares de mayor afluencia público, como siempre brindando seguridad, haciendo la prevención, para que la gente pueda hacer su compra y salir en estas fechas que en realidad llega más gente a lo que es el sector central. Los carabineros, como siempre, haciendo la parte preventiva, brindando seguridad o aumentando esa sensación de seguridad, pensando principalmente en las familias que van a salir a hacer sus compras navideñas y obviamente siempre estando pendientes de que no ocurran delitos o minimizarlos en su gran mayoría. Así que por lo tanto ya hoy día se inicia este plan de Navidad Segura con recursos humanos, tanto de civil, de uniforme, guías, moto, bicicleta, todo lo que tengamos como recursos logísticos y humanos para efectos de poder, como le digo, aumentar esta sensación de seguridad y que la gente salga tranquilamente a comprar. Todo nuestro contingente es gente que trabaja permanentemente en la población, lo que pasa es que hoy día estamos haciendo unos servicios diferenciados donde lo estamos agrupando en estos lugares que son de mayor afluencia para efectos de que la gente tenga esta sensación, sin descuidar, por cierto, todo lo que son nuestras lavadoras preventivas de servicios normales. Esto es un esfuerzo, como siempre, de carabineros para efectos de poder aumentar esta sensación de seguridad. TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone, Arturo Prat 610, San Vicente, en nuestro horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 14 horas.